Y ahora sí, continuamos con uno de los momentos más esperados de esta inolvidable velada. Yo sé que ustedes lo están esperando tanto como nosotros. Es un gran honor tener hoy aquí a Cayetana Álvarez de Toledo. Un aplauso para ella. Una de las políticas, periodistas e intelectuales más importantes y más respetadas de España en la actualidad. Cayetana ha venido especialmente en un viaje largo para estar esta noche aquí con nosotros. Y le queremos agradecer por su tiempo. Cayetana ha causado un gran impacto en la política española, en donde se desempeña actualmente, como ustedes saben, como diputada por Madrid, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y portavoz de la Comisión Constitucional. Además, Cayetana es portavoz de Libres e Iguales, Asociación Cívica para la Defensa de la Democracia y los Valores Constitucionales. Cayetana es reconocida a nivel internacional por su vibrante defensa de la democracia liberal. Como periodista, se ha destacado por sus inteligentes análisis políticos, sus incisivas entrevistas a grandes figuras políticas e intelectuales de nuestro tiempo y sus imperdibles crónicas en los terrenos más difíciles, como es el caso de Venezuela y la delicada situación en la que se encuentra. Calardonada con numerosos reconocimientos, entre ellos el Gibbs Prize de Historia en la Universidad de Oxford, micrófono de plata de la Asociación Española de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión, y el premio Sociedad Civil de Civismo, entre muchos otros. Gracias a la Cámara de Industrias y Producción, en este nuevo e importante aniversario, es un gusto presentarles a Cayetana Álvarez de Toledo y su conferencia magistral. ¡Gracias! ¡Gracias! Distinguidas autoridades, distinguidos afiliados a las Cámaras de Industrias y Producción, estimado Ignacio, querida María Paz, no os veo con el humo, pero sé que estás por ahí. Ante todo, muy feliz cumpleaños. Si supiera, les cantaría un happy birthday, como Marilyn Monroe a John F. Kennedy, pero no tengo esa virtud, ni otras que adornaban a la diva, y además hoy me corresponde hablar de asuntos graves. He venido a emplazarles, a hablarles como me gusta que me hablen a mí, con sinceridad, incluso con un punto de crudeza. Quiero hacerles una pregunta. ¿Están haciendo todo lo necesario para defender la democracia en Ecuador? ¿Están haciendo todo lo que podrían? Son ustedes las élites ecuatorianas en el sentido más profundo y exigente de la palabra élite. Personas que por su formación y capacidad de influencia, tienen una responsabilidad decisiva sobre el devenir de este maravilloso país. Yo no tengo esa suerte. Es más, lo confieso, es mi primera vez en Ecuador. Y sin embargo, como no existen fronteras morales, como lo decente es reclamar para otros lo que deseas para ti mismo, voy a decirles qué Ecuador quiero, qué Ecuador imagino. Imagino un Ecuador optimista. Y ya sé que el optimismo no está de moda. Pocas veces lo ha estado. Lo he contado muchas veces. Me lo explicó Steven Pinker, una tarde lluviosa en Londres, sentados junto a un gran ventanal. Los pesimistas, me dijo, gozan de un enorme prestigio. Son los enterados, los presuntos informados, los que se regodean en la acumulación de malas noticias mientras beben champán en sus penthouses intelectuales. Y los medios de comunicación les dan cancha. El ecosistema mediático es hoy una jungla en la que la prensa tradicional compite salvajemente con las redes sociales y las malas noticias venden más que las buenas. Dan más clics, más likes, más share. El resultado es una inflación del pesimismo y una erosión de la objetividad. Claro que hay noticias alarmantes y hay que encararlas de frente. Rusia golpea, Irán ataca, China avanza, la economía se enfría, Occidente se repliega. Pero yo no consigo desanimarme y ustedes tampoco deben hacerlo. El pesimismo es la coartada de los cobardes, la excusa para no hacer nada. Y sobre todo, el pesimismo es el mejor aliado del populismo. La resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la falsa premisa de que no hay alternativa. El apocalipsis es otra forma de utopía que los populistas aprovechan para justificar la llegada de un Mesías, un caudillo, un Salvador. El optimismo, en cambio, el optimismo racional, anclado en hechos, es combativo. El optimista se levanta del sofá y hace lo que deba hacer cualquiera con un mínimo conocimiento de la historia y del impresionante progreso que la humanidad ha experimentado en los últimos tres siglos. Trabajar para que ese progreso continúe. Asumir tu responsabilidad, bajar a la arena, defender los valores y las ideas que hacen posible la convivencia y el progreso. Intentar que cuando llegue la muerte, que llegará, alguien escriba en tu lápida con mano agradecida hizo todo lo que pudo, por él o por ella no quedó. Ese es mi lema vital, que por mí no quede. Y eso es también lo que vengo a pedirles hoy, que por ustedes tampoco. Yo imagino un Ecuador con políticos de calidad. Por calidad quiero decir cosas muy concretas. Decencia, inteligencia y solvencia. Políticos que digan en público lo mismo que en privado. Que entiendan que las formas perfeccionan la verdad. Esto me lo enseñó mi madre en mi febril adolescencia. Y que las legítimas ambiciones personales son tributarias del bien común. El bien común. Ese sintagma tan sencillo y a la vez tan grande. ¿Hay políticos así? Claro. ¿Abundan? En ningún país del mundo. Hace un par de años murió mi maestro, uno de los grandes hispanistas del siglo XX. Se llamaba Sir John Elliot y era un hombre vertical, austero, íntegro y exigente. Con él aprendí a valorar los hechos objetivos y la palabra clara. Con él descubrí la historia de este deslumbrante país que es el vuestro. La fundación de esta bellísima Quito. La dramática ejecución de Atahualpa. La complejidad y las contradicciones de la sociedad colonial. Y con él también confirmé una intuición heredada de mi padre. Nada influye más en el destino de una comunidad que el carácter de sus líderes. Cobardes o aguerridos. Soberbios o sencillos. Despóticos o liberales. Cuando le conté a Sir John que había decidido abandonar la delicada penumbra de los archivos hispanoamericanos por la estridente redacción de un periódico en Madrid, sacudió tristemente la cabeza. Le pareció una degradación intolerable. Cuando unos años después lo llamé para contarle que dejaba el periodismo por la política, casi se desmaya. Caetana vas cuesta abajo y sin frenos. Pocos oficios hay más desprestigiados que la política y con motivo. La tónica es la mediocridad cuando no el esperpento. Individuos con poca educación y ningún escrúpulo que suplen la ausencia de argumentos con ataques a dominem, personales, y atajos sentimentales que anteponen la más vulgar propaganda a los grandes proyectos de país que están mucho más pendientes de TikTok que del interés general. El resultado es una ruptura del vínculo afectivo entre los representantes y los representados. Una crisis no política, sino de la política que está socavando las bases mismas de la democracia liberal. Y se nota especialmente entre los jóvenes. Jóvenes desencantados, apáticos, enganchados a las redes sociales y desenganchados de la política. Jóvenes que sentencian ¿para qué votar? Si al final da igual. Pues no. No da igual. Pocos oficios hay más devaluados que la política, pero ninguno hay más importante. Los políticos son, somos, la primera élite de la sociedad en el sentido de que nadie tiene más responsabilidad que nosotros. Nuestras decisiones afectan a todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Desde lo más básico, asegurar el suministro de luz eléctrica, y ustedes saben mejor que nadie lo que suponen los apagones, hasta lo más drástico, combatir la pobreza, gestionar una pandemia, participar en una guerra, es decir, la salud, la vida y la muerte. De ahí la importancia, la crucial importancia de que a la política se dediquen los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, los mejores. Y eso solo se consigue de una forma, implicándose. ¿Cuántas veces me habrán preguntado qué hace una chica como tú en un oficio como ese? Y mi respuesta es siempre la misma. Intentar mejorarlo en la medida de mis posibilidades y capacidades, asumir mi responsabilidad. La razón necesita representación y la necesita de forma urgente. Así que sí, estimadas élites ecuatorianas, interésense por la política, opinen de política, implíquense en la política, incluso practiquen la política. De su compromiso dependerá el rumbo del Ecuador. El rumbo no solo de su economía, su producto interior bruto, su tasa de desempleo, sus balanzas comerciales. La propia vigencia del Ecuador como Estado democrático y de derecho. Yo imagino un Ecuador libre de populistas. El populismo no es una ideología. El populismo no es una ideología. Hay populistas de derechas y de izquierdas, de centro y de la nada. Tampoco es exactamente una forma de hacer política, más bien es la antipolítica, su principal enemiga, porque se disfraza de política para destruirla. El populismo es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos y puede detectarse fácilmente a partir de una simple observación. Fíjense bien, todos los populistas tienen dos pésimas costumbres. La primera consiste en tratar a los ciudadanos como si fueran menores de edad, a los que no se les puede decir la verdad, no vaya a ser que no la entiendan, o peor aún, que sí la entiendan y luego no les voten. Esa costumbre se multiplica exponencialmente en los discursos dirigidos a los más vulnerables y a los jóvenes. Ahí el populista se convierte en el hada madrina de un cuento infantil, todo mimos, todo halago, todas promesas de imposible cumplimiento. En realidad, más que un hada madrina, el populista es un padrino a Lobito Corleone. El populista trata a los ciudadanos como a niños para asumir él o ella la condición de papá o tutor perpetuo. No quiere ciudadanos libres, sino súbditos, dependientes de su soberana voluntad. Tú para siempre, mi siervo, yo para siempre, tu amo. La segunda característica del populista es su afición a la estrategia perversa del divide y vencerás. Como no puede gobernar por adhesión, lo hace por odio. El populista rompe, fractura la comunidad política, el demos, en colectivos y los enfrenta. No gobierna para todos, sino contra una mitad. Su fin es el poder absoluto y su medio la polarización. Ricos contra pobres, obreros contra empresarios, mujeres contra hombres, indígenas contra criollos, mexicanos, colombianos, ecuatorianos contra españoles. La utilización espuria de la historia es un típico recurso populista. Los populistas culpan a personas muertas hace 500 años, Colón, Cortés, Cizarro, Isabel la Católica, de los problemas que ellos no tienen la voluntad ni la capacidad de resolver hoy. El último ejemplo lo tenemos ahora en México. La flamante presidenta mexicana ha excluido al rey de España de su toma de posesión como castigo porque no ha pedido perdón por la conquista. Casi más absurdo que el hecho en sí es el comunicado que publicó en Twitter, ahora X, para justificarlo. es un impresionante atentado a la gramática que además sitúa la fundación de Tenochtitlán en 1825. Como ven, el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante las cámaras o en las redes y apelar a las bajas pasiones que anidan en el fondo oscuro del ser humano. La envidia, el miedo, el odio, el rencor. Denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos. Señalar a un enemigo fácil, Occidente, la derecha, el capitalismo, los hombres, los empresarios, ustedes. El populismo es el atajo de los mediocres. Para movilizar con la razón hay que valer. Qué infrecuente, pero qué maravilla, cuando de pronto surge un político capaz de ilvanar razones y argumentos de forma adulta, seria, contenida, cuidando las palabras, sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia. Un discurso poderoso en forma y fondo en el que brillan la belleza y la verdad. En ese instante mágico el debate se eleva, el auditorio queda envuelto en un silencio respetuoso y reverencial. La política recobra su sentido y con él su dignidad. Si encima ese líder no busca dividir sino integrar, no ansía el poder por el poder sino el poder para hacer realidad un gran proyecto de país, entonces el populismo recula, la democracia avanza y la nación se asegura. Esa es exactamente la encrucijada en la que se encuentran nuestros países. Unión o división, convivencia o polarización, progreso o retroceso, democracia o populismo. Dicho sin eufemismos, democracia o dictadura o también democracia o dicta blanda la dictadura maquillada de democracia. Yo imagino un Ecuador plenamente democrático, es decir, blindado frente al chantaje revolucionario y a la tentación autoritaria. El chantaje revolucionario es una vieja táctica de una determinada izquierda. Consiste en quemar las calles hasta que las instituciones y el poder legítimo claudican. Los ecuatorianos lo saben bien porque lo sufrieron hace poco y sinceramente creo y lo digo de corazón que los autores materiales e intelectuales de aquella operación deberían pedir perdón al país. Pero también ha ocurrido en Chile y en Colombia y en muchos otros países. Una determinada izquierda considera que el poder es suyo por naturaleza y por tanto trata a los gobiernos de signo contrario como usurpadores con fecha de caducidad. Su método es la agitación y su aliada la crisis social y de valores que ella misma se encarga de alentar. Cuando los gobernantes trasladan la falacia de que las cárceles por ejemplo son bastiones de una cultura autoritaria y represiva cuando permiten que criminales y narcotraficantes queden impunes o mucho peor pactan con ellos cuando toleran la corrupción y hasta la practican el crimen avanza prospera se adueña del territorio de las instituciones atrae vocaciones se convierte en la carcoma de una sociedad desorientada y en la tumba de miles y miles de jóvenes. Otro ejemplo el mismo de hace poco es México también ¿Cuál es el verdadero legado de Andrés Manuel López Obrador? Llegó con el lema abrazos no balazos es decir abrazos a los que dan balazos se marcha con 200.000 muertos en 6 años una devastación yo no quiero eso para Ecuador lo que Ecuador necesita son instituciones fuertes y limpias una justicia independiente e insobornable policías eficaces y una sociedad con valores entre ellos el respeto a la autoridad a la autoridad ojo no al autoritarismo lo he dicho antes imagina un Ecuador plenamente democrático es decir también blindado frente a la tentación autoritaria las encuestas marcan una tendencia inquietante en América y en Europa las nuevas generaciones no se sienten afectivamente vinculadas a la democracia hijas de la larga paz liberal la dan por sentada o apenas la valoran no han sufrido en carne propia su alternativa el régimen de partido único la represión la censura la dictadura a ese adianismo o a esa inopia el desconocimiento se añade el hartazgo que sienten muchos ciudadanos ante fenómenos como la criminalidad y la corrupción que imputan a la democracia pero que en realidad son fruto de su repliegue y deterioro la gente empieza a reclamar soluciones drásticas rápidas expeditivas mano dura que hay que violar las normas el fin justifica los medios que hay que pisotear los derechos humanos mis derechos vienen primero los hombres fuertes incluyo mujeres en la categoría genérica están de moda así líderes con carisma y sin contemplaciones incluso empieza a surgir una nueva modalidad de autoritarismo no ya una dicta blanda sino una dicta cool la dictadura pasada por Instagram con fotos de presos asesinados en cárceles que parecen reportajes de Vogue en realidad estos hombres fuertes se parecen bastante a lo que yo bauticé un día como burros de Troya de la democracia y que asoman a izquierdas y derechas los burros de Troya se disfrazan de demócratas para socavar la democracia desde el interior cabalgan a lomos del miedo el odio la ignorancia la polarización llegan mediante elecciones sí pero pronto le cogen el gusto al poder y empiezan a maniobrar para perpetuarse colonizan una a una todas las instituciones empezando por la fiscalía y los máximos órganos constitucionales o de justicia usan usan el palo para amedrentar a los críticos y la zanahoria para comprar voluntades los burros de Troya toleran que exista algo llamado poder judicial algo llamado poder legislativo y algo llamado prensa independiente pero luego los acosan los doblegan y los anulan unos burros de Troya actúan en nombre de la justicia social otros en nombre de la paz social incluso los hay que invocan la regeneración democrática para destruir la democracia esa es la pesadilla orwelliana que estamos viviendo en España el resultado es el mismo una involución de democracia plena a democracia fallida y una fiesta para los enemigos jurados del orden liberal que más puede desear el politburo de la dictadura china por ejemplo que ver su modelo replicado por las democracias occidentales entrégame tu libertad que yo te garantizo tu seguridad una transacción mefistofélica y una claudicación adolescente esos hombres fuertes generan sociedades débiles dependientes tuteladas incapaces de valerse por sí mismas y yo no quiero eso para el ecuador ni para nadie mi padre fue un hombre libre emprendedor valiente y seductor que conoció el exilio la pobreza y la guerra poco tiempo antes de morir me envió una carta que guardo enmarcada como un tesoro el individuo decía siempre contará más dentro del género humano que el colectivo por lo tanto debemos dedicarnos a forjar individuos mal que pese a los que buscan mayorías que ya llegarán después por añadidura forjar individuos adultos responsables críticos exigentes soberanos dispuestos a ejercer su libertad y a respetarla de los demás verdaderos ciudadanos esa es la gran tarea de la democracia liberal y no debemos renunciar a ella ni a ella ni lo que ella conlleva nuestra radical superioridad moral el autoritarismo no es firmeza ni es valentía es un atajo hacia el abismo seguridad para hoy y servidumbre para mañana la respuesta al caos iliberal no es un orden igualmente iliberal es un proyecto liberal de nación este sí valiente y firme yo imagino un Ecuador liberal es decir una nación capaz de aunar el pluralismo el progreso y la paz y su prayo lo de nación no un Frankenstein de tribus identitarias o territoriales más o menos desunidas una comunidad de ciudadanos vinculados por la historia y con un proyecto sugestivo de vida en común eso requiere dos cosas tener ideas y tener coraje en 1989 cayó derribado el muro de Berlín tres años después Fukuyama decretó el fin del orden liberal el triunfo perdón del orden liberal y el fin de la historia y los liberales la derecha para entendernos se acomodó en el sofá de la tecnocracia y se echó a dormir ni siquiera celebró su victoria al revés muy pronto empezó a dudar de sus logros y hasta de sí misma permitiendo que la izquierda en un insólito ejercicio de travestismo político se reinventara ideológicamente e incluso se hiciera dueña del relato hoy la izquierda define y domina el campo de juego político con las identidades como nuevo totem y causa y una formidable capacidad de organización el foro de Sao Paulo el grupo de Puebla Zapatero con Maduro Scheinbaum con Petro y detrás Putin sí los ayatolas financiados articulados mientras tanto el mundo liberal la derecha dividida desorganizada y a la defensiva se consuela con que de vez en cuando la dejen gobernar es lo que definí un día como el tablero inclinado de la política la izquierda siempre está en la parte alta del tablero jugando con ventaja la derecha mientras tanto brasea en la parte baja como Sisypho intenta escalar la rampa cargando la roca de su presunta inferioridad moral a cuestas a veces consigue el gobierno pero nunca consigue el poder ocurrió en España y sigue ocurriendo en buena parte de Occidente las derechas pretenden ganar las elecciones a pesar de sus ideas en vez de gracias a ellas y acaban perdiendo la batalla cultural por pura incomparecencia las derechas se empeñan en creer que los ciudadanos son máquinas materialistas a las que solo les importa el bolsillo y no es verdad los seres humanos tenemos ideas ideales aspiraciones somos animales morales las derechas insisten en distinguir las ideas de la gestión como si la gestión no fueran ideas encarnadas y como si las ideas liberales la igualdad ante la ley la seguridad jurídica la propiedad privada la economía de mercado la sociedad abierta no fueran precisamente las que han sacado a millones de personas de la pobreza aunando justicia progreso y dignidad las derechas incluso se dejan intimidar y hasta definir por la izquierda buscan desesperadamente que las llamen moderadas cuando la moderación es la medalla que la izquierda te coloca en la solapa cuando te portas bien es decir cuando haces lo que a ella le conviene es uno de los misterios de la política occidental la izquierda detesta a la derecha e intenta destruirla mientras que la derecha admira a la izquierda e intenta parecerse a ella la solución obviamente no es que la derecha odie a la izquierda de forma recíproca eso sería caer en el guerra civilismo que promueven los polarizadores la solución es trabajar para nivelar el tablero rearmarse ideológica y políticamente construir un proyecto nacional y liberal con perfil propio y capacidad de desafío es decir con valor también imagino un Ecuador valiente un político español de la transición un centrista encantador llamado Antonio de Cenillosa decía que en la vida se puede ser todo menos un cobarde y yo estoy de acuerdo la valentía es una cualidad imprescindible para la política y también para la vida misma y hoy lo es más que nunca la cancelación se ha convertido en una práctica habitual en las democracias occidentales impermeable a la ciencia y a la razón agitando el victimismo de colectivos a los que dice representar o mujeres homosexuales o indígenas o trans hay una izquierda contemporánea que plantea una disyuntiva perversa sumisión o conflicto si no te sometes te lanza al paredón como mínimo de las redes sociales fascista machista racista indeseable lo que sea a veces incluso consigue echarte del tablero a mí me pasó pero volví lo digo siempre y lo repito ante ustedes en este histórico teatro en esta noche tan feliz entre el conflicto y la sumisión yo elijo el conflicto primero porque de tanto manosearlas las etiquetas se han vuelto irrelevantes si hoy no te llaman ultra no eres nadie a mí me llaman ultra los legendariamente moderados Diosdado Cabello y Nicolás Maduro y segundo y segundo por un motivo más profundo también aplicable a la vida y esto se lo explico siempre con amor a mis hijas de 12 y 15 años el conflicto es parte inevitable de cualquier gran emprendimiento humano como recordaba María Paz que digo siempre la vida al baño María no existe y mucho menos la militancia democrática al baño María defender la democracia y el Estado de Derecho denunciar la corrupción combatir el narcotráfico proponer un proyecto ambicioso y reformista nada de esto puede hacerse sin un alto grado de resistencia sin conflicto y sin coste a veces es verdad ese coste supera lo más sagrado pienso en tantos en Navalny asesinado en una cárcel siberiana en las mujeres iraníes ejecutadas por el mero hecho de quitarse el velo y pasear sus melenas al viento y sobre todo pienso en mi queridísima amiga María Corina Machado una mujer a la que todos los demócratas del mundo deberíamos levantar un monumento desde aquí desde Quito mi reconocimiento a ella mi solemne compromiso de apoyarla hasta el final y mi ruego a todos ustedes de que hagan lo mismo por Venezuela por supuesto pero también por nosotros mismos por el Ecuador por España por nuestros hijos la construcción del orden liberal costó sangre sudor y lágrimas y quedan muy pocos testigos de aquella gesta tampoco mi papá al que tanto adoré y al que he mencionado antes él fue uno de los jóvenes que se alistaron para luchar contra el nazismo miles millones de muchachos como él murieron en los campos y en las playas en las trincheras y en los barracones bajo las bombas del totalitarismo alemán a sus cuerpos mutilados e inertes se suman los de los millones de hombres y mujeres sepultados por la implacable maquinaria comunista el orden liberal es una delicada mezcla de inteligencia humanidad y valentía y su defensa exige sacrificios a los que nuestra generación no está acostumbrada pero no hay alternativa fuera del orden liberal solo hay fuerza y violencia decadencia y degradación fuera de la democracia no hay libertad ni paz ni progreso ni civilización comprendámoslo de manera profunda y eduquemos a nuestros hijos en consecuencia si yo imagino un Ecuador cuya juventud no solo no quiera emigrar sino que quiera contribuir aquí a la construcción de un país mejor hace unos meses el gobierno de España suma de socialistas y comunistas reformó la ley de educación lo hizo para rebajar todavía más la exigencia en los colegios menos exámenes más fáciles y asignaturas digamos blanditas soft light woke por ejemplo matemáticas socioemocionales con perspectiva de género se ríen pero es que eso hay que ir a estudiarlo luego matemáticas socioemocionales con perspectiva de género tiemblan los chinos y la competencia en general bien lo saben ustedes que son los grandes emprendedores y productores empresarios del Ecuador hoy las empresas compiten salvajemente para captar talento pero para poder captar talento antes tiene que hablarlo y a este ritmo cada vez habrá menos uno de los fenómenos más nocivos más deleterios de la última década es la destrucción de la figura del experto derribado de su pedestal como las estatuas de Colón o de Washington o de Hume el periodista degradado a la condición de tuitero el parlamentario reducido a palmero el científico homologado al curandero y en cambio el influencer erigido en preceptor el tiktoker encumbrado como un oráculo y casi cualquiera elegido presidente del gobierno flotamos en la era flotamos en la era de la mediocridad el conocimiento la experiencia y el mérito los hechos la ley y el esfuerzo los pilares del progreso han sido arrumbados como si conformaran un canon caduco el reaccionario mundo de ayer lo que importa ahora son mis opiniones y sobre todo mis sentimientos el fluido autodeterminado y determinante yo no es que el mérito se desprecie es que se combate con la hazaña del cruzado nunca se había politizado la ignorancia como ahora nunca se había hecho de la mediocridad y hasta del muera la inteligencia una consigna moral nunca las universidades incluidas las más prestigiosas del mundo se habían apartado tanto de su razón de ser que es cultivar el espíritu crítico el conocimiento racional y el derecho a discrepar no estamos tanto en una guerra cultural como en una guerra contra la cultura lo que algunos promueven es un auténtico apocalipsis cognitivo porque creen que cuanto más ignorante sea el pueblo más le van a votar a ellos y probablemente tengan razón pero ¿a qué precio? la ignorancia es el combustible del populismo y el populismo es incompatible con el progreso yo lamentablemente no tengo ya 25 años ni tampoco 30 pero los he tenido y los sé nada sirve más a un joven que el estudio el esfuerzo el conocimiento y los libros y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos el populismo es pan para hoy y hambre para mañana hipersusceptibles ofendidos raudos en la invención de agravios y reacios a asumir riesgos muchos jóvenes son hoy candidatos fijos a un desengaño histórico y nuestro deber es evitárselo a los jóvenes hay que dirigirse como a los adultos respetando su inteligencia diciéndoles la verdad y la primera verdad la más difícil pero conmovedora de las verdades es que su edestimismo está en sus manos no en las de ningún político ni de derechas ni de izquierdas tampoco en las del estado en las suyas solo insisto hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá estado el estado mami o peor todavía el estado mimo el estado de los mimos integrales que ofrecen los populistas como si el dinero público cayera del cielo spoiler no cae el estado no es un manantial de recursos infinitos no se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza no hay salida de la recesión desde la ficción no sé cuántos jóvenes ecuatorianos hay en esta sala al menos hay dos Simón y Elena y les voy a decir a Simón y Elena lo mismo que les digo a mis hijas para el futuro son todavía poco pequeñas disfruten de la vida aspiren a la felicidad al placer y al bienestar pero no entiendan nunca los cantos de sirena de quienes les prometen un camino de rosas una larga siesta subvencionada porque se estrellarán contra las rocas exijan a sus gobernantes que les digan la verdad que no será siempre fácil ni cómoda pero es el suelo más firme que pueden pisar sepan que el mérito existe la excelencia importa y la valentía es imprescindible y huyan del victimismo social identitario o de cualquier tipo las políticas identitarias son una moderna forma de servidumbre la izquierda trata a las mujeres y a las minorías étnicas y sexuales también como nenores de edad seres débiles necesitados de tutela ajena lo hacen no para liberarlas sino para mantenerlas sometidas en un estado de queja y de dependencia permanente me lo dijo un día la intelectual de origen somalí Ayan Hirsi Ali una mujer impresionante mírame me dijo desde el punto de vista identitario yo soy un compendio de minorías mujer negra musulmana apóstata pero no yo soy mucho más que todo eso soy un individuo una ciudadana y sobre todo no soy una víctima tengo libertad y tengo responsabilidad y lo más importante queridos jóvenes prepárense para competir es decir para vivir y trabajar en el mundo real fuera del útero materno o estatal a la intemperie donde muchas veces es verdad ruge el viento y hace frío pero donde también brillan las estrellas en definitiva háganse dueños de su propio destino o incluso contribuyan a un mejor destino colectivo les aseguro que no hay nada más gratificante acabo ya casi como empecé con una pregunta dirigida a las élites ecuatorianas a todos ustedes me prometen que van a trabajar para que el ecuador que imagino con el que sueño se haga por fin realidad en España y en mi etapa como diputada por Barcelona denuncié el cinismo de las élites económicas y mediáticas españolas que hacían negocio con el separatismo y la erosión de la democracia nacida en 1978 que antiponían sus cuentas de resultados a la convivencia que sacaban tajada del populismo rampante en la época o simplemente se colocaban de perfil en una equidistancia coqueta y cómplice esto no me granjeó muchos amigos entre un sector del empresariado es verdad pero en política no venimos a ser amigos sino a defender el interés general las élites tienen una grave responsabilidad en la deriva de América Latina aquí también hay empresarios que han mirado para otro lado y que han hecho negocio con la destrucción de la democracia pienso en la llegada de Chávez pienso en la llegada de Hugo Chávez en el atrincheramiento de Maduro o en la impunidad de la que ha disfrutado López Obrador hasta el último minuto se ha despedido con un golpe letal al poder judicial supongo que en Ecuador también habrá habido complacencias y connivencias que exigirían un saludable ejercicio de autocrítica pero yo no he venido a señalar sino a emplazar les emplazo primero a no tener miedo los ataques a la empresa privada son el recurso fácil de los enemigos del progreso quieren acabar con los ricos para que todos seamos igualmente pobres y un país necesita seguridad jurídica capital inversión industria crecimiento y empresarios cuanto más y más fuertes mejor y luego les animo con toda la energía de la que soy capaz a implicarse en la defensa de la democracia participen en el debate público ayuden a que surjan liderazgos competentes y decentes que pongan fin a la crisis de representación abran debates necesarios propongan soluciones imaginativas y valientes y viables a los desafíos del país en todos los ámbitos la energía la educación el empleo la seguridad contribuyan a la imprescindible restauración de una conversación nacional inteligente y útil con esto no quiero decir que se conviertan en políticos ni que militen en tal o cual partido lo que les pido es que sean militantes de la democracia lo que les pido es que inviertan en su democracia les aseguro que no hay inversión más segura ni más rentable es una de las lecciones más bellas y más emocionantes de la historia lo moral es lo eficaz y el Ecuador esta pequeña gran nación en la mitad del mundo este mágico paraje cuna de una de las epifanías científicas más trascendentales en la zarosa historia de la humanidad lo volverá a demostrar muchas gracias y muy feliz cumpleaños gracias aplausos gracias gracias Gracias.